Gracias. 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 Un gusto recibirles. Estamos muy contentos de poder desarrollar esta charla. La doctora Regina nos acompaña. Muchísimas gracias por tu presencia, por venir a compartirnos este conocimiento sobre las investigaciones que has realizado. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, muchísimas gracias. Y bueno, pues también darles la bienvenida a quienes nos están sintonizando a través de las redes sociales de la Fonoteca Nacional, a nombre de todo el equipo de la Fonoteca Nacional, a nombre de nuestro director Francisco Rivas, pues les damos la más cordial bienvenida. Bueno, la sesión de escucha de hoy es Carl Luhmholtz en el Gran Nayar, Carl Luhmholtz, etnógrafo, explorador, naturalista, que hizo una serie de expediciones a finales del siglo XIX en la Sierra Madre Occidental de México. Entonces, evidentemente nos vamos a centrar a platicar sobre los registros fonográficos que hizo Carl Luhmholtz, desde luego que va a ser importante también platicar sobre las circunstancias en las que creó estas grabaciones, por qué se crearon, para qué. Bueno, estamos ahorita ya adelantando algunas cuestiones de la plática. Y tengo entendido que muchas de estas grabaciones, tú me vas a decir si es correcto, las realizó en Santa Catarina, Cuecomatitlán, no sé si todas estas grabaciones. Y creo que una cosa muy importante y por eso es muy valiosa tu presencia, se sabía muy poco de las grabaciones de Carl Luhmholtz, se sabía muy poco, creo que él no las estudió. Entonces, bueno, todo tu trabajo ha permitido entender más desde luego sobre quién era Carl Luhmholtz, pero también entender acerca de estas grabaciones, comprender por qué fueron creadas y era un campo que necesitaba, que requería ser estudiado. Y entonces, bueno, de verdad que es una fortuna tenerte aquí para poder platicar sobre este tema que aporta mucho a la tradición oral, ritual de los wixárikas. Entonces, bueno, primero que nada, creo que estaría padre si nos comentas quién era Carl Luhmholtz. Y bueno, ya dije vino cuatro veces a México, por qué vino. Bueno, pues otra vez de nuevo muchas gracias, gracias a quienes asisten y quienes se interesan por estos temas, que como menciona Fernando, pues no es cualquier tema en el sentido que fueron hasta donde sabemos, no sé si quizás Fernando tenga nuevos datos, porque siempre pueden surgir nuevas informaciones, pero hasta donde sabemos son las primeras grabaciones hechas en campo en México. Digo, también hablaremos quizás un poco más sobre cómo es que se introduce el fonógrafo en México, pero si bien el fonógrafo se había introducido desde 1878, estas grabaciones se realizan en 1898 por este personaje, un noruego que se llama Carl Sofus Luhmholtz. Y bueno, para saber un poco más de quién es este personaje, pues bueno, él nació en un lugar llamado Faberg, en Noruega, en una región que le llaman los Alpes Escandinavos. Nace en una familia luterana. Sabemos que se va a estudiar a Oslo, a la Universidad Real Frederick, a estudiar teología, muy posiblemente influenciado por su papá, pero que a él lo que más le gustaba era la zoología y la botánica y en sus exploraciones en Oslo, va a dar a un jardín botánico, donde conoce a un zoologo llamado Robert Collet, que lo invita a participar en una expedición naturalista a Australia y se lo lleva a una región llamada Queensland, donde Carl Luhmholtz, muy joven entonces, él nace en 1850, también para ubicarnos temporalmente, donde él permanece durante 14 años viviendo con un grupo aborigen ahí en Australia y es ahí donde se da cuenta que la mejor manera de entender la botánica y la zoología es conviviendo con los nativos de ese lugar. Entonces, es como su primera experiencia de alteridad radical que le fascina y de ahí publica un libro que se llama Entre caníbales, en un momento donde predomina pues una ideología y una cientificidad, digamos, que lo influencia mucho, ahorita hablaré un poquito más también de sus influencias, pero pues donde retrata a los aborígenes australianos como los menos evolucionados, entonces tiene como de estas certezas de la supremacía blanca muy desafortunadas en ese escrito en particular, para quienes los leemos desde el presente pero que pues de alguna manera pues entra como a la convivencia y le gusta tanto y publica este libro que es un éxito, se llama Entre caníbales y se va a promoverlo a Nueva York en 1889 y se ve que pues Carl Humboldt era como muy, se relacionaba muy fácilmente, hacía amigos por todos lados y muy rápido entra en contacto con como la alta sociedad neoyorquina en esta época donde las grandes fortunas de los grandes capitanes del este estadounidense estaban en plena efervescencia con la construcción de ferrocarriles y entonces entra en contacto con personajes de la alta sociedad neoyorquina y en encuentros como el club de exploradores y el club de… se ponían a fumar en clubes y entonces promueve su libro y rápidamente se involucra y consigue el apoyo para su siguiente expedición que según lo que quería Lumholz en ese momento era por noticias que había escuchado era viajar al norte de México y descubrir en este como sentido del descubrimiento como un poco como en esos retratos muy de los imaginarios así como tipo Indiana Jones como esta cosa del primer contacto, él entra, quiere entrar en contacto con los últimos cavernícolas y es así como se entera de que hay gente en el norte de México viviendo en cuevas y a él le parece que pues es importantísimo conocer a esta gente y en ese momento hay que decirlo como proyecto científico estadounidense se erige como en una de sus vertientes importantes, es la investigación en esta área cultural llamado en inglés el Southwest o el suroeste de Estados Unidos y los científicos de aquel tiempo, arqueólogos y en este momento de una antropología naciente porque la antropología apenas se está separando de las ciencias naturales y se está consolidando como una disciplina en sí misma con sus propios métodos se está profesionalizando en efecto y las relaciones entre el centro de México y el suroeste de Estados Unidos son como de la piedra angular de la investigación científica estadounidense de aquel tiempo que además le va a imprimir como de un carácter netamente americano a la investigación de ese tiempo y entonces pues a partir de estas personas que son miembros del patronato del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York que en ese tiempo están realizando pues las grandes expediciones a muchos puntos del planeta al Congo, al Polo Norte, a Siberia, al desierto del Gobi es este periodo que en la antropología se conoce como la era de los museos donde los grandes museos empiezan a formar sus grandes colecciones arqueológicas y etnográficas también y la expedición de Lumbholz digamos surge en ese contexto y de esta expedición a México, que ahorita hablaremos un poco más de ella que fueron en realidad seis expediciones entre 1890 y 1909 que fue la única, o sea, pasó 20 años viajando por la Sierra Madre Occidental le encantó, claramente le fascinó y de esto publicó un libro que se llama El México Desconocido que es un libro pues la verdad muy ameno, muy agradable y que es una fuente tanto etnográfica como histórica muy importante para quien se interesa en los pueblos indígenas de aquel tiempo y también como una fuente histórica de ver cómo era el norte de México en aquellos tiempos y pues bueno, en esta obra… Que también para los historiadores, las historiadoras de hoy en día es sumamente importante este trabajo de Carlos López, bueno, no lo dije, la doctora Regina Lira Larios es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Entonces, bueno, yo creo que estaría muy bien si escuchamos alguno de estos materiales que Lomholz grabó, hizo 70 grabaciones en cilindros de cera Exacto Con cantos rituales y también algunas canciones que no necesariamente estaban pensadas para una cuestión ritual De los 70 canciones, 31 fueron hechas en tierra huiraritari o huichola y las otras 29 fueron grabadas con los rarámuri o también conocidos como tarahumaras Y vamos a escuchar un audio que se llama Para despachar muertos Bueno, más adelante vamos a platicar sobre este repertorio, como la finalidad que tenía y también lo que has podido extraer de estos materiales Vamos a escuchar este audio ¡Suscríbete al canal! Es un audio muy breve Estos materiales, bueno, se grabaron, fue posible Carl Lomholz venía cargado con una serie de nuevas tecnologías Tecnologías decimonónicas Venía con un cinematógrafo Venía, ¿no? En las expediciones que hizo a México no trajo ninguna Ninguna Se interesó después, en sus viajes más tardíos En la India y en Borneo sí, hizo grabaciones cinematográficas Aquí trajo cámara fotográfica La Kodak, que era la última tecnología en el registro fotográfico Sí, de estas portátiles Portátiles, sí, que de estas Cambió bastante Bastante pequeño Y venía con un grafo fono Bueno, el grafo fono es una consecuencia del fonógrafo de Tomás Alva Edison Bueno, Regina ya nos adelanto, ¿no? En 1878 surgió el fonógrafo de Tomás Alva Edison Que a su vez era una consecuencia de una serie de emprendimientos de algunos científicos Por ejemplo, de Leon Scott, que era francés y había inventado un aparato Que había logrado ya grabar el sonido Pero no había conseguido reproducir ese sonido Es decir, las grabaciones que hizo Leon Scott se quedaron almacenados Eran una especie de imágenes del sonido No había sido posible escucharlos Últimamente sé que una serie de investigadores lograron reproducir Inventaron un aparato para reproducir algunas grabaciones que hizo Leon Scott Cosa que no logró Leon Scott, ¿no? Y es importante esto porque, bueno, este trabajo, estos audios De los que estamos disfrutando ahorita Pues fueron posibles gracias a estas nuevas tecnologías Estamos hablando de que en el siglo XIX Y me parece que, bueno, que es un siglo lleno de todas estas O sea, todos los días había nuevos descubrimientos Y había una carga científica muy importante Se hablaba de, por ejemplo, neumococos Electromagnetismo Estos términos muy decimonónicos que vienen acompañados Pues un día era la cuestión del fonógrafo Y sería el turno del cinematógrafo y la cámara fotográfica Entonces, bueno, viene cargado de estas nuevas tecnologías Y es importante porque el fonógrafo de Tomás Alva Edison Tuvo una serie de aplicaciones en distintos campos Hoy en día estamos acostumbrados La aplicación más habitual tiene que ver con esparcimiento Con ocio, con creación, con estética Es decir, con una cuestión musical La grabación, el servicio de una industria fonográfica Y como sabes, en un momento determinado Tomás Alva Edison había pensado su invento Para insertarlo en el servicio postal De hecho, en 1888 Ya había mandado a un representante Para establecer con el gobierno de México Una serie de comunicaciones Para poder concretar ese fin O sea, poner un fonógrafo en todas las oficinas de correo Porque había mucha gente que no sabía leer y escribir Entonces iban y le dictaban la carta a una persona Una cosa importante Porque iba a ser un gran negocio para Alva Edison No se logró concretar Y bueno, Tomás Alva Edison también ingenió otras aplicaciones Y en la prensa de la época lo podemos ver O sea, se está hablando de que las galerías de los retratos De personas importantes van a poder estar acompañadas de su voz Si no llevan su voz, entonces no van a estar completas Para la industria del juguete Estaban inventando muñecas fonográficas Muñecas que hablaban O sea, que tenían ya una grabación adentro Bueno, hoy es común Desde esa época se estaban creando Y finalmente una cosa importante es esta En el campo de la etnografía Bueno, de la ciencia Que en México, ya lo dijiste, Carl Lumpholz Fue como muy importante Entonces, bueno No era un fonógrafo sino un grafófono Es decir, el fonógrafo era de la marca Edison Y el grafófono era de la marca Columbia Básicamente funciona con el mismo principio Que es una reproducción de cilindros Por su parte, el gramófono reproduce discos planos Que eran discos de pasta de gomalaca de shellac Y esto viene también a impactar Pues en el campo de la grabación Yo creo que habrá a lo mejor alguna reflexión En torno a por qué en un momento determinado Si en esta época, en el siglo XIX A fines del siglo XIX ya se estaban realizando Se estaba aplicando el fonógrafo Su tecnología para hacer trabajo de campo Porque en un momento determinado Se dejó de utilizar En los años 30 y 40 Se retoman estas grabaciones Y que seguramente es una cosa Que tú has podido como indagar De la que has podido investigar Y desde luego que se vienen a aplicar Otras nuevas tecnologías Ya no nada más el grafófono Bueno, es que sí es importante Como imaginarse la época O sea, no estamos como tan fascinados Por la tecnología hoy en día O tan consciente Pensamos que es como tan único El momento que estamos viviendo Y hay que imaginar lo que era O sea, la primera concesión de ferrocarril Se estaba firmando a finales de los 70's O sea, los ferrocarriles empezaron a funcionar Hasta los 80's En eso México fue muy tardío En comparación incluso con otros países latinoamericanos Pero que dio un golpe Después del segundo imperio Que es cuando se introduce la fotografía El telégrafo El telégrafo que también ya está Cada vez como expandiéndose Tienes los ferrocarriles Tienes el fonógrafo Y tienes la posibilidad de escucharte Por primera vez O sea, la posibilidad de reproducir sonido O sea, ha de haber sido como una cosa muy tremenda O sea, fueron años como de mucha innovación Y ahí, como dice Fernando Esto lo ves mucho en la prensa de la época El impacto que generó Que cuando el fonógrafo empieza a promocionarse Por los O sea, Edison tenía una estrategia comercial muy sofisticada Y tenía gente que rentaba el uso del fonógrafo Entonces tenemos en la prensa casos de familias Que de repente tienen un pariente que está moribundo Y van y contratan un fonógrafo Para grabar las últimas palabras de su pariente Y guardarlos en cilindros de cera Entonces ese tipo de situaciones Pues como que abren muchas otras posibilidades Que son distintas a las que el mismo Edison Tenía planeado para su gran objeto Y su proyecto, su programa tecnológico Incluso la idea de los audiobooks También es algo que ya en ese tiempo se estaba pensando De modo que, bueno Entre el programa educativo que se le tenía pensado Y cómo esto se va yendo hacia un ámbito más De entretenimiento, de esparcimiento Pues bueno, seguramente Fernando nos puede hablar mucho de eso Pero en el caso de la antropología Lo que yo he encontrado es que La compañía de Edison Que todavía es el fonógrafo, no el grafófono Que es de Colombia En la compañía de Edison Tiene accionistas muy importantes Entre ellos, miembros del patronato Del Museo Americano de Nueva York Que financia las expediciones de Luholz Como por ejemplo Henry Billard O Morris Jessop Pero también la mecenas de la Hemingway Expedition Que es una mujer de nombre Mary Hemingway Hemingway que estaba financiando Las expediciones de Frank Hamilton Cushing Con los Sunnis O de Jesse Walter Fuchs con los Hoppies O de Alice Fletcher con los Omaha Y esto en Estados Unidos tiene un impacto importante Porque estamos en un momento Donde se están sujetando a las poblaciones nativas En reservaciones Donde se cree que la desaparición de estas poblaciones Son como inevitables Y que hay que documentar y documentar y documentar Y hay que grabar todo lo que se pueda Y no importa un poco cómo Sino hay que grabar, grabar, grabar Entonces se promueve el uso del fonógrafo En muchas instituciones académicas de aquel tiempo Y es así como también llega Luholz Ahora, como dices Él nunca en realidad tuvo un interés Por conocer el contenido de estas grabaciones Pero sí es parte de esta generación Que surge en esta cultura de la preservación Y en esta como certeza de la tecnología Como garante de objetividad Pero también en ese momento Ya había un interés por estudiar los contenidos De hecho fue criticado, si no me equivoco Luholz fue criticado por no analizar el contenido Luholz fue criticado porque Aunque mucha gente lo cita como un antropólogo Como tú dices, la antropología apenas estaba profesionalizando Él es como el último de su especie De esta gente que todavía hace estas grandes expediciones Como de descubrimiento Y que tiene una formación de naturalista Pero que no tiene ninguna formación como antropólogo O por lo menos como la antropología Que un Franz Boas se imagina desde el Museo Americano de Historia Natural Entonces a Luholz nunca se le tuvo como mucha confianza En cuanto al rigor científico de sus investigaciones Siempre se le criticó Entonces hubo una nueva generación ya profesionalizada Que viene a criticar el trabajo de Luholz En realidad porque se tenía duda de la cientificidad de sus datos Entonces se planea otra investigación Coordinada por Franz Boas en Estados Unidos Y por Eduard Zeller en Alemania Y es así como designan a Conrad Preuss Un alemán que en 1905 Viaja igual a la zona del Granayar Y él hace registros entre los Nayeri Que son el pueblo también conocido como Cora Y también con los Wirraritari Y también hace grabaciones con los mexicaneros Y dedica dos años a registrar sus cantos, sus mitos y demás Científicamente Bueno, esa es como otra historia Pero fue así más o menos Entonces tenemos a Luholz en 1898 Tenemos a Preuss en 1905 Haciendo grabaciones también Que también hay un disco Aquí los tengo Y después la siguiente persona que viene al Granayar Es Alden Mason Ahora no me acuerdo su nombre Pero se ha pedido Alden Mason Entre los Tepecano En Jalisco Pero viene en un viaje de investigación Con Franz Boas Y Franz Boas como que En ese momento se creía Que la tradición literaria hispánica Había tenido mucha influencia En los diferentes pueblos originarios De modo que era muy difícil Encontrar como relatos auténticos Entonces se le convence que en realidad los tepecanos Todo lo que se encuentra en realidad venía como de textos de influencia hispánica Y Alden Mason se dio cuenta Y Alden Mason se dio cuenta hasta los cuarentas Que claro que no Que ahí había un montón de información Lo mismo Paul Radin Y Alden Mason viene con Boas en 1912 Lo mandan a grabar con los zapotecos Pero diciéndole no vas a encontrar nada Y él mismo lo dice en sus escritos Y 30 años después regresa Y realiza grabaciones con Mijes, Guaves En fin, muchos grupos de la zona de Oaxaca Y se da cuenta que la riqueza de su literatura oral Es inmensa Pero entonces como que en esas épocas Había como mucha duda De si realmente habían auténticos relatos ¿Qué será? ¿Mesoamericanos? Sí Un pensamiento también muy positivista Profundamente Sí, y con una influencia de cómo se difunde Como del curso de los intercambios culturales También muy dentro de la lógica del difusionismo Y que resultó ser mucho más compleja Es una pieza de museo Y de ahí este asunto de la era de los museos Las grandes colecciones hay que registrar Y hay que catalogar Porque en realidad van a desaparecer Es lo que se pensaba en Estados Unidos Cuando aquí en México Pues claramente la idea de la desaparición De los pueblos que representaban Más de la mitad de la población Pues no era realmente el problema Que es bien interesante Porque también en la cuestión de la grabación Se estaba hablando en ese mismo sentido Decían aquí en México Ciertos sectores decían Bueno, en Viena se está conformando una fonoteca Donde se van a preservar las voces De los hombres más importantes De este momento O bueno, de cualquier tiempo Gracias a esta tecnología de grabación Decían de los hombres No, no estaban pensando en mujeres Decían de los hombres Y mientras tanto en México Se están produciendo Tristemente Lamentablemente Se están produciendo Canciones populares Y poemas Entonces hay una censura Dicen ya el aparato De grabación El fonógrafo Es un artefacto De degeneración Científica Entonces No están creyendo Pues en esta tecnología Pensando precisamente En ese sentido Y ahí Edison fue muy ingenioso Porque su estrategia De mercantilización De su objeto Su último objeto tecnológico Fue regalarle A hombres prominentes Del mundo occidental Sobre todo Y también En sus márgenes Un fonógrafo Para su uso personal Y es muy Está muy documentado Cómo le regala Porfirio Díaz Su fonógrafo Y cómo Porfirio Díaz Hace una cena En su casa Y ponen el mensaje Que Edison Le manda directamente Y cómo la gente Por primera vez Escucha La voz de Edison Y Porfirio Díaz Le responde Buenísimo Estrategia de mercado Justo tres días Después de que le regaló Ese fonógrafo Firmaron el acuerdo Exacto Para establecer El servicio de fonografía El sistema de correos Y se tardaron muchísimo tiempo Es una estrategia De mercado relacional Y luego se tardaron Muchísimo tiempo Dos años después No podían implementarlo Y decía La compañía Es que iba a funcionar A través de una concesionaria Es decir El trato no iba a ser Directamente Entre la compañía La compañía de Edison Y el gobierno de México Iba a haber una concesionaria Entonces al principio El problema fue Que la primera concesionaria Ya no iba a funcionar Se iba a establecer Porque se creó Un sindicato En Estados Unidos Y este sindicato Se opuso A que esa concesionaria Finalmente Fuera la que diera servicio Aquí en las oficinas postales Y como se tardaban mucho Empezaron Le mandaron otro fonógrafo Y también le mandaron Un fonógrafo A Romero Rubio Que Romero Rubio Que estaba al frente De la gobernación Era el líder Del servicio postal Entonces están haciendo Todos estos obsequios Y cosa muy importante Porque Estamos hablando Del fonógrafo Una cuestión Que aporta A la ciencia Pero en realidad Como dices Tomás Alva Edison No había pensado Su invento Para este aporte De la ciencia O sea Aunque está inmerso Dentro del campo científico Él está pensando En un negocio Un negocio internacional Esa es su finalidad Entonces El hecho Era que el fonógrafo Tenía que ser utilitario Yo no sé Qué tanto Claro Entre los investigadores Entre los exploradores Seguramente Lo veían muy bien Pero supongo Que no sé Si también hubo Ciertas críticas Porque era Entre ciertos sectores Podría ser No utilitario El uso del fonógrafo En estas exploraciones O sea Decían Va a curar enfermedades De los oídos Les va a servir A los abogados Porque vamos a poder Grabar El testimonio Por ahí Algunos periódicos Decían Que una señora Que había puesto Un fonógrafo Oculto Para grabar La conversación De la hija Con el pretendiente Y el pretendiente Le prometió Todo Y finalmente Huyó Entonces después Es llamado A los tribunales Y resulta Que aquí está La grabación Él había dicho Le había prometido Todo Y entonces Fue hallado Culpable Gracias a esta tecnología O sea A ese nivel De ser utilitario El registro sonoro Y bueno Para ciertos sectores Supongo No sé No representaba Lo mismo Tener estas grabaciones Para la antropología En realidad Era este momento Justamente Donde se estaba Definiendo La metodología Del trabajo De campo Y donde Muchas de las preguntas Que detonó El coleccionismo Etnográfico Y el coleccionismo Arqueológico Era Pues Bueno Cómo Recolectar Y qué preguntas Hacer A la hora De recolectar Y entonces Había como Toda una reflexión Sobre cómo Establecer Cómo Establar Preguntas Que no estuvieran Sesgadas Y cómo lograr La mayor objetividad Posible De modo que El registro Fonográfico De alguna manera Pretendía Resolver Digamos Aquello Que gente Como Franz Boas Criticaba mucho Es el hecho De que La observación Sola Está plagada Solamente De muchos Presupuestos Y de muchos Prejuicios Y que la tecnología En sí misma Era como La objetividad Pura Y hay una Anécdota Muy simpática De cómo Jesse Walter Fuchs Que era también Un antropólogo Joven estadounidense Que trabajaba En la zona Hopi Cómo él llevaba Su fonógrafo Y grababa Y cómo Los Hopis En sus danzas Cachinas Tienen secuencias Donde La idea Es Representar Al blanco Y mofarse Un poco Del blanco Y eso es algo Que existe Hasta nuestros días Y entonces Había una parte Donde Un Hopi Ponía Simulaba Que había Como una especie De fonógrafo Y alguien estaba Adentro Y entonces Un poco Mi lectura De eso Es que Están representando Este documentismo Del hombre blanco Frente a sus objetos Tecnológicos Y cómo no ponen En duda La veracidad Solo porque Está mediado Por ello Incluso Qué bueno Que mencionas Esto Porque Creo que Inconscientemente Se sigue Reproduciendo Ese discurso Cuando En las Investigaciones Más o menos Recientes Se dice Que la intervención Histórica Dentro del fenómeno Fonográfico Que tiene Implicaciones Sociales Muy fuertes Cuál fue La participación De los sectores Subalternos Entonces Te dicen Se sorprendieron Creyeron Que el diablo Estaba allá adentro O que era una cuestión De magia O de hechicería Una cosa sobrenatural Y eso implica Esa invisibilización Dentro del fenómeno De la fonografía Últimamente Nos hemos podido Dar cuenta Que la industria De la grabación Comercial En México Surgió Gracias a la intervención De los sectores Subalternos De esos a los que Nos decían No, pues es que Estaban Asombrados Y entonces El fonógrafo Era un artículo De vida elitista Un artículo Suntuario Resulta ser Que había una serie De fonógrafos Ambulantes En las calles De la ciudad En 1800 Durante la última década Del siglo XIX Había Varios fonógrafos Ambulantes Costaban Diez centavos Algunos Cinco centavos Y decían Bueno Para muchas personas No les alcanza Y a todos Les redujeron El precio A un centavo Y se ha documentado Que había decenas De fonógrafos Ambulantes Que ha cambiado En centavo La gente Podía disfrutar De ellos Entonces Ajá Y en el año De 1900 Hubo una serie De comerciantes He documentado Cuatro comerciantes Julio Ayala Javier Javier Morales Cortazar Joaquín Espinosa Jorge Alcalde Crearon En sus gabinetes Una serie De grabaciones Para surtir De audios A esos fonógrafos Ambulantes Y el repertorio Que estaba allí Decían ciertos sectores Era sumamente obsceno Porque estaba cargado De dobles sentidos Entonces vemos Como pues Los sectores subalternos Estaban inmersos Dentro de ese fenómeno O sea Como Ya no se quedan En el nada más Se asombraron En realidad Quienes sabían Conocían esta tecnología Y estaban habituados A ella Eran Pues las élites ¿Qué tiene que ver Con esto? Hay muchas anécdotas Muy interesantes Una de ellas Creo que también Es Alice Fletcher Que va Con un grupo Que lamentablemente Ahorita no recuerdo Pero también En este espíritu De a ver Voy a grabar mitos Y cantos Y hay que grabar Y grabar Y grabar Porque van a desaparecer Supuestamente Cuando estaban haciendo La guerra Genocida Horrible Y entonces Que llega con el jefe De un grupo Y le dice Bueno pues Yo quiero grabar Y le dice Ah ok va Vete con él Dile unos mitos Y nada Entonces al finalmente Le dice Ya está satisfecha Tienes tus mitos Tienes tus cantos Bueno Ahora por favor Ponme tu aparato Y ponle Empieza a registrar Y le manda un mensaje Al comisionado De asuntos indígenas En Washington Para quejarse De El despojo De tierras El maltrato De los oficiales En esa región Entonces como que Muy rápido Entendió Y va muy en contra De esta Imaginario O de esta representación De el indígena Como maravillado De la tecnología Del blanco Que estaba mucho más En la mente De los De los blancos Que de otra cosa Entonces hay muchas historias De ese tipo Lamentablemente Alice Fletcher Nunca pasa el mensaje Y ese cilindro De cera Se quedó Pues ahí Para la posteridad Sí Bueno Hay que escuchar Otros audios Vamos a escuchar Ahorita Llamar agua Canto de investigación Tunuya Sí Vamos a escuchar ese Y creo que estaría bien No dura mucho tiempo Si lo pegamos Con otro audio Que es Canción Hikuri Si lo pronuncié Correctamente Hikuri Muy bien Entonces vamos a escuchar Estos dos audios Y bueno Ahorita seguimos Platicando Por lo que is Hikuri Poso ¡Suscríbete al canal! 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 pues ir viendo quién pudo haber cantado esa, quién pudo haber cantado la otra y bueno, no sé, si sigo, cómo yo he ido como juntando información sobre estas grabaciones. Sí, creo que estaría muy interesante, pero vamos a escuchar otro audio, porque tenemos muchos que queremos escuchar y ahorita platicamos sobre eso y también porque, bueno, después de que nos platiques esto, creo que sería interesante saber cuál fue el rumbo de estos materiales, porque están en la Universidad Indiana, creo que desde los finales de los años 40, antes estuvieron en la Universidad de Columbia en los años 30 y cómo se ha ido desarrollando el proceso histórico de estos materiales, o sea que tienen su propia historia. Entonces, vamos a escuchar primero unos audios y ahorita vamos a escuchar, llamar agua, canto para el caguito. ¿Para llamar la lluvia también a lluvia? Ajá, vamos a escuchar, no, ese y canto para sacrificio de un animal, escuchamos esos dos y ahorita seguimos platicando. Ajá, vamos a escuchar. Ajá, vamos a escuchar. Ajá, vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos platicando sobre esto y ya, perdón, te corté toda la inspiración, pero bueno, sí. Sí, creo que es bueno como empezar a entrar también en las grabaciones, ¿no? O sea, a mí me interesó estos cilindros porque yo investigo desde hace unos años y creo que voy a investigar toda mi vida los cantos rituales de los maracates, que son los cantadores chamanes huirraritario, huicholes, contemporáneos, ¿no? Y hay que entender que un canto, pues hoy día, ciento y cacho años después, puede durar diez horas, veinte horas, dos días. Y aquí estamos hablando de grabaciones de tres minutos, ¿no? Entonces, o sea, imagínense las condiciones muy artificiales de meter la cara del cantador en esta bocina y cantar. Entonces, siempre ha estado la pregunta que, pues bueno, ¿qué son? Y si son auténticas o fuentes auténticas para pensar en la tradición ritual huirrarica o no, ¿no? Y lo que yo hice fue, pues llevar las grabaciones a la Sierra Huirrarica, a Santa Catarina, que es donde yo realizo mi trabajo de campo y hacer sesiones de escucha con grupos diversos, ¿no? Desde jóvenes, con cantadores, con maracates especialistas rituales, con gente que tiene participación en los rituales y ha sido, pues muy interesante las reacciones, porque son muy distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, entre las grabaciones están las que son canciones, lo que podemos llamar como canciones, ¿no? Lo que podemos llamar como canciones, que son producto de el raveri, un violín y la canaria y la guitarra, ¿no? Y sabemos que los nombres de los músicos de aquel entonces, y estas son melodías, ¿no? Que se componen durante el peregrinaje a Viricuta, ¿no? O se ejecutan durante las secuencias de sacrificio de animales, o también pueden ser tocadas en situaciones informales, ¿no? Y además de esas canciones, que es como lo que se le conoce como la música tradicional huirrarica, está también el canto, ¿no? Que se llama huawi en huirrarica y que es como otro género en sí mismo, ¿no? Es otra cosa distinta, es en rituales, ¿no? Para fines de curación, ligado a los ciclos del maíz, el ciclo de lluvias, de las secas, se canta para curar, para la fertilidad de los animales, de la tierra, de la familia, de las mujeres, ¿no? Entonces, a la hora de yo poner estas grabaciones, pues era muy curioso que los jóvenes me decían, no, 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 eso no, eso no, eso no, eso está mal cantado, eso ni existe y dice todo mal. Y cuando se los ponía a los maracates, a los especialistas rituales, ellos me decían, sí, sí está bien, sí está bien, sí está hablando bien, o sea, canta, lo dice, ahora lo decimos igual pero diferente, ¿no? Que son de esas preguntas que uno siempre va a estar pensando, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Pero pues sí era interesante y yo decía, bueno, pues ¿por qué, no? ¿Qué hace que para unos sea auténtico, para otros no lo sea? Entonces, me di cuenta que hay como detonantes de reconocimiento, por ejemplo, como el contenido semántico, ¿no? O sea, hay ciertos cantos que van a nombrar ciertos animales específicos, entonces, ah, bueno, este es el canto del Taté y Neyra, ¿no? Que es el canto cuando los maíces están tiernos, ¿no? Entonces, me decían, sí, porque dice esto y esto y esto, y si estos tres están juntos, seguramente es para eso. Y entonces, ahí había como mucho consenso, ¿no? En otros casos, lo que detonaba el reconocimiento era más como las técnicas vocales, ¿no? Los cambios que, si se dan cuenta, es muy difícil de identificar porque, pues, por la grabación, pero ellos sí reconocían como cambios en el timbre de voz y cambios en la velocidad, ¿no? Entonces, decía, ah, si ahorita están haciendo esto, es que es esta secuencia y en esta secuencia puede ser tal ritual, ¿no? Y en unos había consenso y en otros no. Y en otros, pues, de repente, pues, hay cosas como el venado, la jícara, las plumas que, pues, son elementos que, pues, básicamente aparecen en todas las ceremonias y, bueno, ahí había como menos consenso, ¿no? Pero, pues, yo que he analizado cantos contemporáneos, veo que hay como ciertas reglas en la técnica enunciativa chamánica que son respetadas en estas pequeñas grabaciones, lo cual a mí me hace suponer, ¿no? Lo que yo pienso es que en estas grabaciones sí hay como síntesis que permiten indagar como en técnicas mnemónicas, ¿no? Lo que sucedería en muchas horas, aquí está como muy reducido, pero hacen recorridos que sí puedo uno como comparar con cantos contemporáneos. Y también hay como reglas de la enunciación, como por ejemplo, poner en duda lo que se está diciendo. Es como estoy cantando, no sé si estoy cantando bien, estoy diciendo las cosas bien, ¿no? Que es como la reflexividad, ¿no? Que es como una regla característica del canto ritual, es una regla que también aquí se respeta, lo cual a mí me hace suponer que lo que estaba sucediendo es que era un contexto de transmisión. O sea, que cuando ellos estaban grabando esto, pues estaban también enseñándoles a las otras personas que estaban ahí, a los jóvenes, ¿no? Y que por eso de alguna manera hay como reglas que sí están ahí presentes. Ahora, nunca vamos a poder reconstruir esto pues en su totalidad, ¿no? Lo que uno hace es pues… y bueno, además pues tendríamos que tener como equipos mucho más interdisciplinarios como para poder plantear algo más, pero bueno… Una cosa interesante es que hay una permanencia en estos repertorios y por lo que entiendo también con los fines por los cuales fueron creados. Yo ahorita, bueno, que platicabas esto, ayer estaba escuchando un audio que no tiene que ver con un pueblo indígena, era un danzón, que era un danzón cubano que se llama La Pati Negra y lo grabaron en un cilindro de cera de dos minutos, en una grabación de 1906, todavía no existían los cilindros de cera, los Amberol de cuatro minutos. Y evidentemente un danzón no duraba dos minutos, entonces tuvieron que modificar las partes del danzón, cambiar las partes del danzón y como una característica muy importante en ese momento del danzón era la improvisación, porque estaba muy ligada a una cuestión hasta jazzística, se muestran ciertas reminiscencias, del músico como un ente que va a crear algo independiente de los demás, sí en concordancia, pero de manera independiente. Hay una relación también en ese sentido. Bueno, ahorita también te preguntaba sobre esta historia de los mismos soportes, creo que también es interesante, pero bueno, no sé si quieras profundizar un poco más en este repertorio, en los fines y después ya podemos platicar sobre eso. Yo creo que esto que mencionas es muy importante, como que entender que estamos ante un soporte que era nuevo, y que lo que surge de esto es algo también totalmente nuevo y que todos están innovando. O sea, que de alguna manera esto que estamos escuchando es producto de la relación que se establece entre todas las personas que en ese momento estaban interactuando. puede ser entre el cantador y quizás los aprendices más jóvenes que a lo mejor estaban ahí en la sala y que la aprovecha, pero también de la relación de el cantador con Lungholz y con el aparato. Entonces, esto es como algo nuevo. Entonces, pensar como que esto es auténtico como era, no tiene tanto sentido. A ver, como platicabas, regresando a este ejemplo del danzón, no sabemos cómo era el danzón. O sea, no hay un registro sonoro de ese danzón, ese es el único. Aunque está modificado, de todos modos nos sirve como de referencia. O sea, lo conocemos gracias a ese registro, aunque no haya sido así. Sí nos permite aproximarnos, aunque como dices, es imposible generar una reconstrucción total. Y estos son productos performáticos, como tanto el danzón, o sea, están hechos para hacer, esta palabra en inglés que es muy útil, performados, ejecutados, y que en esa medida lo que surja también es producto del contexto. Incluso cualquier canto está siempre anclado a una situación muy concreta y a un contexto muy específico, no se puede desprender de ello. Bueno, vamos a escuchar otro audio, vamos a escuchar ahorita el audio número 6, que es Shaweri en tres octavos. Estas son las que se les nombran canciones, que es diferente de los cantos. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Sí, es muy interesante porque hay quien han estudiado desde la etnomusicología estas grabaciones. Shilon en Luna, por ejemplo, y Benjamín Murataya también, y de hecho hay un CD publicado por él, entonces CDI, de estas grabaciones y bueno, ellos han como también profundizado mucho en los aspectos musicológicos. Entonces, ellos también han propuesto que hay como grabaciones que se hicieron ex profeso, como esta situación muy artificial en la que el cantador mete la cara y se graba y que no fueron hechas en contextos rituales. Y otras como esta que acabamos de escuchar, que se tiene la hipótesis que sí pudieron ser grabadas en contextos rituales, y son estas canciones que se tocan en ciertas secuencias con estos dos instrumentos, que es una guitarrita pequeña, que es el La Canary, y el Raveri, que es un violín de origen europeo, pero de manufactura wixárika, y que al parecer son instrumentos o melodías que existen sobre formas musicales previas, y alguno de los antecedentes de estos instrumentos son los raspadores de venado. Exacto, y que a lo mejor uno de estos instrumentos viene como a un poco ir sustituyendo y todavía Luholz registra el uso de este instrumento, de este raspador. Entonces, bueno, esto es como… y tenemos pues ya identificado, o yo me dedico a identificar quiénes son estos músicos, de qué población venía, porque también se tenía como ahí un debate, si todas las grabaciones fueron hechas en Santa Catarina, o si hubieron cantadores de otras comunidades que también… y eso lo que yo he encontrado es que… Eso no lo cuenta Luholz, o sea, no pone nombre… Eso está en sus diarios y en sus notas que no están publicadas. Sí están. No hay una cuestión de que entre la misma gente de la comunidad te diga, ah, si yo conocí, pudo haber sido fulandito de tal, porque él era la persona autorizada para ejecutar ese instrumento, no sé si toda la comunidad sabía tocar, nos ha pasado, incluso en algunas sesiones de escucha, Pablo Granados fue a una sesión de escucha a Tlaxcala, se puso un audio, claro, de los años 50, y entre los presentes en la sesión de escucha estaba el intérprete de la canción, que estaba de ejemplo. 50 años se ayudan. 50 años, que bueno, era muy joven, entonces no sé si haya pasado eso, si… Aquí no lo sabemos, o sea, son 120 años, ¿no? 120, bueno, no esta cuestión de la tradición oral también podría ser posible. Y son muchos los músicos, o sea, nos… está muy difícil. Siempre le gustaría encontrar como el hilo de las cosas, pero pues también está bien no encontrarlo. Sí, claro. Y sobre esta cuestión de la historia de los propios soportes, originalmente pues se entiende, hay todo este pensamiento imperialista, imperialista, bueno, no has utilizado el término, pero estamos en un contexto que tiene también que ver con esta idea de la colonia, que también lo vamos a ver en el aspecto de la grabación no etnográfica o científica, sino comercial. Las primeras grabaciones que se hicieron de compañías estadounidenses se hicieron a través de exploraciones de grabación, que era… mandan a los técnicos de grabación de la Víctor en 1903 y de la Colombia ese mismo año y vienen y les dicen, bueno, la finalidad es hacer una serie de grabaciones con las canciones, bueno, con las músicas nativas para abrir mercados. O sea, sí mandamos audios de bandas estadounidenses, pero en realidad para consolidar esto como un gran negocio, que finalmente se convirtió en eso, en un gran negocio, es tenemos que ir a captar nuevos públicos. Bueno, en eso Carlum Holtz fue un maestro, es decir, que él era un gran usuario de la tecnología, o sea, fue muy innovador, incluso en las fotografías que hemos estado viendo, sus fotografías Kodak, por ejemplo esta, que son como tomas mucho más experimentales, donde hay exploraciones artísticas muy interesantes también, pero él era conocido porque hacía reuniones en lugares como muy sofisticados, para buscar inversionistas para sus expediciones y donde todo el tiempo les ponía en efecto los cilindros de cera, les mostraba las fotografías, cuando empezó a usar el kinetógrafo temprano también. O sea, entonces, pues claro, ahí estaba buscando inversionistas. Y las grandes exposiciones universales, también muy decimonónicas, en la que, por ejemplo, Carlum Holtz participó con algunos de sus primeros resultados, esta feria muy famosa en Chicago en 1893, donde además se comisionó para que se trajeran, se reprodujeran en tamaño real la vivienda de distintos pueblos del mundo, y traían gente como en la exposición, como un poco de circo, exotizando a pueblos de distintos puntos, y entonces ahí se hizo muy famoso las primeras grabaciones que desembocaron en lo que se llamó la música del mundo. Y hay grabaciones, pues imagino, había gente con fonagrafos felices grabando músico de no sé qué grupo en África, en China. O sea, que empezaron como eso, lo exótico, y ahora, no sé, puede ser apropiación cultural, que en gran parte, claro, hay un montón de talento en lo que le denominan el world music, pero es en parte eso, esa apropiación cultural, y también quizá un poco en eso en lo anticuario, confieso que caigo en eso, o sea, como ese fetiche por lo antiguo, por lo viejo, decimos, pues es que es patrimonio, tiene un gran valor histórico y todo, pero creo que caemos en algunas de esas cuestiones, no sé. Y bueno, en el transcurso además, porque hay cosas que son muy positivas, que yo no sé si por ejemplo Yurchenko vino en los años 40, inicios, estuvo influenciada por estos trabajos y ya los conoció, es decir, un poco esa historia que han tenido, que es parte, el legado, es parte de esa historia. Y sobre la historia de los soportes, las grabaciones que aquí estamos escuchando, fueron digitalizadas a partir de como una serie de parámetros, y fueron donadas por el Museo de Historia Cultural de Oslo, Museo de Historia Cultural de Oslo, a la CDI, y tienen como ciertas características con las que yo trabajé, fueron digitalizadas a partir de otros parámetros, que son las que desembocaron en el archivo de música tradicional, que está en la Universidad de Indiana, donde están más de siete mil registros de Herzog, de George Herzog, que fue alumno de Erich von Horne Bostel. En fin, ahí hay también como un legado muy importante y ahí es donde están las grabaciones originales, hasta donde tengo entendido. Aquí en la fonoteca tenemos una copia digital de esas grabaciones. Las que vienen de Oslo, yo creo, las que vienen de la CDI. Sí. Exacto, que son distintas. Sí, habría que tratar de completar el acervo. Podría ser que en algún momento determinado nos pudieras compartir, no a nosotros en la fonoteca nacional, sino a la comunidad, al público que esté interesado. Pero bueno, eso igual lo podemos ver después, ¿verdad? Y bueno, fue publicado este CD que se comercializó. ¿Están todos esos materiales en este disco? ¿No sabes? Ahorita no recuerdo bien, pero yo creo que sí son todos los materiales huicholes y están aquí, quizás. Ahora, las grabaciones, porque Luholz vino en 1898 y estamos hablando de las grabaciones huiraritari, pero faltan las rarámuri y esas todavía están esperando a que alguien las investigue y las indague. Sí, pues creo que está bien si escuchamos otro audio. Vamos a escuchar dos más, que es Canary en tres octavos y Canción de amor. Ahorita nos platicas un poco sobre eso. El título, supongo que así está, es un título que le puso Luholz o entre los mismos pobladores pudieron haber creado un tema con esta característica. Canción de amor, sí, sí. Sí, o sea, la idea del título, hasta donde yo he identificado, no tiene como mayor relevancia. Es el contenido y bueno, como tú dices, a pesar de que uno cae en los encantos del fetiche antiguo, pues la complejidad detrás de esto, pues la vamos solamente a descifrar parcialmente. Bueno, pues vamos a escuchar estos dos audios. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no sé si nos puedes platicar un poquito más. Ya vamos a ir cerrando esta charla sobre estos repertorios, sobre, digamos, ahora entendemos para qué y con qué finalidad y dentro de qué circunstancias fueron creados, pero un poco más acerca de la idea, porque estamos viendo desde la perspectiva quizá muy de Luholz, que es desde luego de lo que se tiene como información, pero tú qué has estado dentro de estas comunidades, tal vez también nos puedas platicar un poco más sobre esa cosmovisión de los audios. Bueno, hay dos elementos que hay que considerar como para completar, además del contexto en el que se ejecutan estas piezas o estos cantos, está la guitarra con el violín y eso se completaría con el zapateado, sería como otro instrumento que interviene en esos contextos. Y con el canto, un canto por lo general es enunciado por un cantador, es cantado por un cantador, como harakame, y él canta, avanza y de repente intervienen sus kuinepuwamete, que son sus segunderos, y ellos intervienen como una especie de coro que medio recapitula lo que acaba de decir o repite las últimas frases, porque yo trato de utilizar un lenguaje que no se remita ni a la poesía, sino que sea como lo más neutro posible, porque estamos apenas entendiendo cómo va el asunto, y entonces, y sigue cantando, y intervienen los segunderos, y así, y aquí hay ausencia completa de segunderos, entonces es él con la bocina cantando de manera continua durante esos tres minutos que dura la grabación. Ahora, es muy interesante porque, por ejemplo, los wirraritari han sido objeto de interés para los antropólogos desde tiempos de Luholtz, o sea, tenemos una literatura antropológica de más de 120 años, y han atraído siempre a mucha gente, ¿por qué? Pues porque son, llaman la atención, son todo lo que se hace, sus cantos, su estética, su arte, siempre han sido muy llamativos, y sin embargo, hay muchos libros sobre rituales, pero lo que se dice en los rituales, lo que se canta, en realidad, ha sido objeto de la primera investigación, la de Conrad Preuss, de 1905, y lo que sucedió es que Preuss se quedó muchos meses viviendo allá, documentó más de dos mil páginas, tradujo, pero todo ese material se quemó durante la Segunda Guerra Mundial, cayó una bomba en la casa de edición que iba a publicar su texto, su manuscrito ya finalizado, y cayó dos bombas, tanto en la casa editorial como en su casa, y al parecer se perdió todo su material. Sí permaneció el material que documentó, y de hecho se publicó lo que se hizo entre los nayeri, que son los vecinos, los coras, y también con los mexicanos, es protólogo y rárica, lo cual le divierte mucho a la gente cuando les cuento esta historia, porque es como de, ah, bueno, porque pues lo que está sucediendo en el canto, pues son palabras que tienen como cierta peligrosidad, son palabras que están despertando, activando, pues una fuerza que como toda fuerza, pues es difícil de gestionar, si no es, digamos, como llevada a cabo en un contexto particular, con las condiciones específicas. De modo, y de ahí, el siguiente trabajo, además de que se hicieron algunos intentos de traducciones, pero sin la versión en lengua original, fue después una tesis de 1997, un francés que durante 20 años también estuvo trabajando sobre cantos, y después de él, de Denis Lemaitre, después viene mi trabajo. De modo que una literatura, muchísima, literatura sobre los rituales, ha pasado por alto, pues este aspecto, que es el que se dice en un canto. Pero lo que uno descubre cuando empieza a trabajar los cantos, es que los cantos complican todo mucho más, no aclaran. En los cantos, a diferencia de los mitos, no se está contando una historia, no es una narrativa, la narrativa es solamente un nivel de la comunicación. Entonces, el contenido de los cantos es muy complejo, porque lo que está sucediendo ahí, no tiene que ver con una narración, sino con hacer presente a las entidades del canto, lo cual implica, pues, otro procedimiento. Estuvieron que pasar más de 100 años para que una mexicana estudiara estas cuestiones. Vamos de a poquito. Poquito a poquito. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos esto y por haberlo investigado, y desde luego que vamos a esperar las demás investigaciones que vayan surgiendo de estos trabajos. Vamos a escuchar un audio más que se llama Por llamar agua y ahorita regresando de este audio, pues, me gustaría que nos dijeras algunas palabras para cerrar, si quieres agregar alguna cuestión. Y este canto es el que yo tengo varias versiones traducidas sobre esta, para llamar el agua, pero eventualmente… Entonces, nos platicas sobre el audio resumido. Es que no se puede, no es sencillo. No es muy fácil, bueno. Vamos a escucharlo. No es muy fácil, no es muy fácil, no es muy fácil. No es muy fácil, no es muy fácil, no es muy fácil. No es muy fácil, no es muy fácil, no es muy fácil, no es muy fácil. No es fácil, no es muy fácil, no es muy fácil, no es muy fácil. Bueno, pues es un tema muy interesante, que da para muchísimo más, pero bueno, pues el tiempo no nos alcanza. Ojalá que en otro momento regreses para continuar hablando de este tema o de otros temas que hayas investigado. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más. Pues yo te agradezco mucho porque Luhm-Holtz nació en 1850 y murió en 1922, es decir, que se están cumpliendo los 100 años de su muerte. Y yo tenía muchas ganas de participar en algún tipo de evento para conmemorarlo, porque hay como todo un debate, hay como colegas antropólogos que dicen, no, es Luhm-Holtz, a mí me cae muy bien Luhm-Holtz, la verdad es que se ve que se dejó impactar, se dejó embellecer, o sea, como afectar como por todo eso que vio y vivió. Nadie, no cualquiera pasa 20 años viajando por una región y en eso, si hoy día sería complejo, hace en esos tiempos mucho más. Y hay datos en su relato, en su relato de viajero que no han sido superados, realmente sí entra como en una cercanía, en una intimidad con muchos de sus amigos y gente que conoce en su camino, que yo creo que recomiendo su lectura. Y pues eso, 100 añitos de su muerte, así que es un gusto estar aquí recordándolo. Bueno, pues muchísimas gracias, la Fonoteca Nacional es tu casa y bueno, pues también les agradecemos a ustedes su presencia, muchísimas gracias por acompañarnos, a la gente también que nos siguió desde las redes sociales de la Fonoteca en Facebook Live y bueno, también estaría bien si abrimos una serie de preguntas, si quieren comentar algo, entonces les pasamos el micrófono. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Ves que me llamó la atención hace un rato atrás, cuando decías que el antropólogo había llegado buscando narrativas mesoamericanas por decirlo.